Que tal amigos, estamos aquí, estamos almorzando, nos estamos tomando un cafecito preparándonos para empezar el traslado a mi nuevo departamento este video va a ser especial, va a ser mi primer día en mi departamento así que acompáñenme a llevar las cosas para allá ahorita vamos a, saliendo de aquí vamos a ir a mi antigua casa por las cosas que tengo empaquetadas de ahí vamos a pasar a SANS para comprar mi nuevo escritorio, lo cual estoy muy contento también voy a arreglar la computadora porque no arregla, todavía sirve le voy a dar mantenimiento porque le voy a poner más memoria RAM ya necesita mantenimiento, necesita limpieza, le voy a cambiar el gabinete entonces son muchas cosas que vamos a hacer el día de hoy así que pues antes de comenzar a hacer nuestras actividades o sea, relajarnos y comer un rico cafecito Salud venimos a arreglar el equipo, alejarnos los experimentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!